o sea ustedes entonces si usted tenía de contabilidad ustedes no ven contabilidad bueno no sé si ven contabilidad a uno pero pues una cosa es ver cuentas una cosa es ver una nómina y un balance que al final en cuenta pues usted tiene que dar un soporte y saber de eso entonces si no sabe que le toca que usted va a generar un conflicto que es el mal servicio pero por malas decisiones y por no tener planes estratégicos tecnológicos y es aquí donde si eso pasa constantemente y eso es literalmente lo que uno debe parar desde esta lista como al final en cuenta no es todo el soporte sino como un plan estratégico si el tema es contable pues quien tiene que darle soporte contabilidad porque como funcionando que esté activo que tenga los frameworks necesarios pero yo debo pasarle el soporte y decir al de contabilidad usted es el dueño de este programa usted es el dueño de este proceso usted es el que va a hacer que la compañía gracias a la contabilidad y usted es el que va a tener su equipo y los casos que lleguen de contabilidad los va a resolver usted si es un tema de un usuario pues lo resuelvo yo crear línea de un usuario pero es un tema de contabilidad pues digamos que que genera un tema de un entorno tanto con terapia y eso es eso digamos se planea desde todo el punto de vista como les decía es un tema estratégico aquí cambiamos el tema el paradigma de la programación y su tema estratégico y como desde ustedes se paran desde atrás o pues ir desde arriba y ven la empresa de una manera holística estratégicamente misional y visional entonces una de estas materias es la arquitectura empresarial hay muchas materias pues que permiten un conocimiento y que pena vuelvo a decir por eso esa especialización que tenemos en la Universidad Santiago de Cali es única en la Universidad Santiago de Cali nuestra competencia es una maestría pero digamos que a veces el conocimiento básico es una especialización es muy práctico y llevamos a eso a que olvides la mente del programador y lo lleves a la mente estratégica y de planear estrategias y de llevar una consultoría y llevar procesos estratégicos e innovación que le permite usted mejorar entonces eso es digamos como una pequeña introducción de lo que es esta materia y de que como esta materia compone un montón de materias un montón de materias que son necesarias para conocer eso entonces en el tema de la arquitectura empresarial su respuesta es una arquitectura empresarial no es una arquitectura eso no es totalmente diferente es una manera de ver holísticamente la compañía desde su infraestructura desde sus procesos y desde sus estrategias y desde esos puntos de vista conectando todo eso poder saber que funciona que no funciona que está conectado que no está conectado que puedo mejorar constantemente y yo por una arquitectura empresarial también puedo plantear una idea de negocio tomando iniciativas desde los procesos desde la infraestructura y desde el tema de estrategias que es muy importante porque todo tiene que ir alineado a lo que la empresa desea crecer y quiere crecer pues digamos con estos puntos ahora vamos a hacer un trabajo literal en todo el proceso e igualmente desde mi punto de vista la arquitectura empresarial no se aprende de memoria ni conocimientos que tengan que saber en el instante entonces para su gratitud para su tranquilidad en la materia yo no hago parcial entonces ahí se pueden tranquilizar si los voy a evaluar pero de una manera diferente de una manera estratégica en cuanto a los proyectos o sea no van a tener que última esparcial si hay van a tener tres entregas normalmente en las fechas estipuladas que nos dice la universidad pero esto es un trabajo que yo lo hago en el que ustedes arrancan esta materia yo les entrego un caso ustedes lo deben leer el caso deben trabajar en el caso y a la medida del tiempo por cada corte por cada explicación que estemos andando yo les diré hasta que cuando entregar vamos a entregar este punto después de eso pasan al segundo nivel vamos a entregarse punto y al final también digamos un interés al nivel que es la arquitectura empresarial vamos a utilizar software si vamos a utilizar software que son libres si entonces no tenemos problemas en el tema de conseguirlos uno es de pronto ya muchos saben de eso o han conocido sobre eso o han trabajado y es el software de procesos un bpm si vamos a utilizar bisagi eso es algo que me permite a mí poder pintar el proceso teniendo claro saberlo alinear saberlo manejar y sobre eso pues digamos que me permite a mí pueden detectar los procesos y el último software se llama archimeter es un software que me permite a mí fuera de tener todo claro procesos de infraestructura pintar la arquitectura entonces ustedes aquí lo que se busque es que ustedes al final de este curso pinte en la arquitectura total del proyecto que es entre son 33 cortes como se evalúan 30 30 40 lo mismo que se evalúa primer corte 30 segundo 30 y se expone no va a ser individual va a haber en el primer corte un 30 por ciento 20 por ciento va a ser el trabajo hasta qué parte me entendieron o hasta qué punto para poder devolverme bueno voy a repetir o sea tenemos 30 30 40 tres entregas 30 por ciento la primera entrega 30 la segunda y el 40 40 por ciento de la vuelta en el primer corte de ese 30 por ciento 20 por ciento va a ser el trabajo que realiza en el grupo y el 10 por ciento va a ser el trabajo individual como se va el trabajo individual con unas pequeñas cuestionarios que colocaremos en la medida de la clase en el cual pues espero que todos digamos utilicen herramientas para poder hacer que no sea así como el de mando la hojita del taller no sino que sea un cuestionario que respondamos al mismo tiempo entonces estaré explicando creo que muchos docentes utilizan herramientas tecnológicas para hacer cuestionarios en línea entonces eso es un 10 por ciento que se saca individual y el 20 por ciento del primer corte es grupal ahí pasamos al segundo corte lo mismo 20 por ciento grupal y 10 individual con actividades individuales es un 40 por ciento en el cual hay si no hay individuales sino que el 40 por ciento es todo el trabajo grupal y genera ¿sí? en torneos hay un 30 por ciento grupal y después los individuales les estaré diciendo pues en la misma clase respondamos esto y es sobre temas que vemos en la clase no va a poner inventar temas igualmente si necesito algo que todos tengan correo institucional pues nosotros sabemos que tenemos bueno tenemos la plataforma virtual MULT pero a veces como estamos cargando tantos programas se está generando a veces conflictos al cargar para buscar yo voy a crear un classroom o una carpeta compartida por el drive en el cual le subiré todo el contenido todo el material todo el caso estudio y por eso necesito que el correo de usted sea 100% institucional igualmente yo creo que todos tienen creo que hay una persona que no tiene es decir que no tenga o una o dos los que no tengan por favor solicita el correo porque parece en medio es que nos vamos a comunicar y vamos a contar yo les voy a subir con información ahí para que usted la lea para que usted la tenga allí para que sepamos los temas que estamos vamos a tratar ¿sí? entonces para que tengan en cuenta dentro del proceso como les dije en mi lista actualmente somos 40 personas un grupo bastante grande entonces en esta lista de 40 personas vamos a tragar grupos de 4 personas máximo 4 no 5 ni 6 4 que alguien quede traja solo bien pueda que alguien quede traja en pareja de dos bien pueda pero máximo lo que uno espera es que traemos de grupos de 4 ¿por qué? porque el trabajo que se deja es para que ustedes puedan repartirlo trabajar con el equipo y poder ustedes ir almacenando pues información y poder ir trabajando al equipo que yo sé que a veces por el trabajo en muchas situaciones es muy difícil reunirse entonces tenemos estos medios en el cual se termina y además en las clases más que teórico va a una parte muy teórica para el conocimiento pero hay una parte muy práctica en el cual lo vamos a hacer dentro del mundo para que se llegue un proceso muy adelantado para terminar entonces eso es el tema eso sí vamos a manejar como les dije yo les entrego el caso en el caso en el transcurso de esta semana les mandaré el correo de aquí está la carpeta o aquí está el conjunto para que se conecten aquí va a estar todo el contenido por favor le danse en el caso del caso les mandaré del caso de preguntar a cosas que serán notas individuales y les mandaré temas para que ustedes se mantengan leyendo igualmente para que lleguemos preparados igualmente la clase será normal con su presencialidad y con el tema pues de manejar esto por este medio entonces dentro de todo este dentro de este tema como les dije en este momento yo me encuentro incapacitado y pues el día de hoy es una pequeña introducción en el cual pues vamos a trabajar en los comentarios presentamos comentarios cómo vamos a trabajar para que dentro de 15 días que nos veamos sigamos adelantando el proceso entonces voy a compartir la pantalla bueno listo entonces ahí están viendo la pantalla entonces para parar inicio el tema arquitectura como les había explicado y lo que la dejo es un tema de las estrategias y proyectos de te y que apunen las estrategias y proyectos de negocio entonces son temas estratégicos de tecnología de información de la informática como quieran llamarlo y siempre todo lo que apoya 100% todos los proyectos de negocio y esto impacta en proyectos de cambios y mejoramiento de actividades cotidianas del negocio entonces a veces podemos entender actividades que se nos complican actividades de negocio que no son claras entonces es por medio de una arquitectura se pueden generar grandes impactos en el cambio de la forma en el cambio del servicio en el cambio del soporte solamente con pequeños cambios que se impacten dentro de los negocios y entonces a la arquitectura se le llama arquitectura de soluciones de información y eso muchos de ustedes como ya se han visto pero en el tema de ustedes han visto arquitectura de software entonces eso es una totalmente diferente la disolución es un tema muchos procesos y temas de planes estratégicos y la arquitectura de información son todo el tema de cómo puede la información y generar esa fecha y esto es conocido también como el tema de 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 que es algo que está sonando mucho pero es saber cómo no es saber manejar bases de datos sino cómo tener muchos datos saberlos manejarlos pero cómo dar el tema no es manejarlos y hay que oye yo lo manejo y no temas como yo con esos datos doy estrategias para mejorar de negocios quien enfoca mucho en Big Data la parte comercial la parte financiera los bancos porque comercial porque lo comercial mira las estrategias de ventas y pueden mejorar estrategias analizando datos de personas y encuestas entonces la arquitectura es un modelo de descripción especificación de los compuestos y temas y conocida como usuario de alto nivel y se llama arquitectura a las indicaciones y documentos entonces aquí comenzamos a ver qué explicaciones hay qué documentos tenemos y el proceso de quedar y mantener estas especificaciones hace permitir cómo yo esto lo llevo a un proceso holístico dentro de todo el proceso y la decisión que se toma en el entorno de todas esas especificaciones entonces a esto se le conoce como el tema arquitectura todas las decisiones que se toman en el entorno de esas especificaciones que yo tengo desde el proceso y de los poderes por eso es tan importante a veces uno de los grandes problemas es que cuando ustedes dicen presenta una solución del trabajo de grado hacemos un software y dice venga usted ya tiene usted ya lo con la área usted ya pintó el proceso usted ya le dijo a ellos mire este es lo que usted tiene cuál es el problema que tiene a veces las personas dicen una solución es un software pero venga es que usted no tiene claro ni el proceso usted no tiene claro cómo entran los datos ni cómo salen ni cómo se va a hacer y a veces hay un trabajo de grado que dirige venga más que la solución del software es organice de chuzo organice esa unidad mire cómo funciona mire los procesos mire los interesados mire cómo actúa ayuela es porque tiene un problema de que cree que los interesados son así o creemos que es por un lado pero la verdad el problema funciona por otra herramienta entonces aquí es donde aplicamos metodologías de solución de problemas una de metodología rápida se llama metodología del árbol donde miras los problemas que causan efectos y sobre eso yo le decía al final que editas no no te vas a pintar el conocimiento completo no te vas a pintar una arquitectura para poder entender cómo funcionar con todo el entorno de la empresa y al final dije al final dígales y muéstrales cómo quiere que quede el software o sea la herramienta no es haga software ellos quedaron hasta la parte visional y mostraron por medio de demos por medio aplicar así va a ser software sin necesidad programable excelente ya de ahí para allá pues digamos que ya entra un proceso de desarrollo que es totalmente diferente a una arquitectura que saliera entonces existen diferentes niveles de arquitectura en la arquitectura de software papá 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 qué pena esto hace parte de este entorno que vivimos constantemente hablamos de esos diferentes niveles hay tres niveles en el cual pues generamos la criatura de software que es el enfoque sobre requerimientos funcionales y no funcionales creo que ustedes siempre manejan cuando dicen a mí de cuáles son funcionales cuando funciona por el realice esto de ustedes hay como la criatura se puede ser arquitectura de soluciones en el cual se le enfoque una solución del diseño extremo a extremo y aquí nosotros vamos a trabajar nosotros no vamos a trabajar en esto vamos a tratar de la estructura de soluciones a la empresaria porque las soluciones porque tengo que mirar cuáles son los procesos que contengo cuáles son los software que me amarran este puesto o cuáles son barbó tan pasos por dedos y que infraestructura debería tener para que una estructura de soluciones me brinde a mí las necesidades servidores en la nube servidores locales pues iniciamos el caso un correo local está seguro en ese momento servidor locales no sirve ya existen compañías que nos brindan una tecnología avanzada como microsoft como google en el cual como tener servidores allá y ellos son los responsables de eso el tema de la nube entonces como la estructura comienza a cambiar todo el entorno de las compañías aquí comenzando un enfoque fuerte lo otro la arquitectura empresarial que es la visión de la empresa aquí donde nosotros vamos a comenzar y alineamiento técnico es para la empresa es aquí en donde tenemos que tener claro nuestras ciudades de acá a que les voy a montar lineamientos técnicos a los elementos técnicos son como la miniatura empresarial amar a las soluciones para tener claro la infraestructura de eso entonces es algo que tenemos que tener enfocado dentro del proceso entonces esto es un diagrama de todo el enfoque tecnológico y el enfoque estratégico entonces el enfoque tecnológico el enfoque tecnológico se divide en cuatro pilares entonces digamos que toda la tecnología o todo cuando la mente tenemos el sistema se ven en estos cuatro cuadras si la arquitectura es otro es cien por ciento tecnológico el alcance del proyecto profundidad tecnológico todo esto aquí usted maneja en la criatura de soluciones toma parte de la actitud de tecnologías y al campo transaccional es tomar parte de esto más una parte y la arquitectura empresarial se le enfoque totalmente técnico y ese toma de alcance de entonces es aquí donde yo les decía que el tema de de arquitectura estratégico empresarial digamos que se se maneja se maneja cien por ciento el proceso estratégico de alcance de organización y que la arquitectura de soluciones amarra mucho eso sin esto por eso la central es tomar la empresarial como arquitectura solvada y en las soluciones es un momento que nos tenemos que dedicar y es el trabajo que vamos a hacer primero y después vamos a terminar entonces la arquitectura de software como la liter que lo dice en la realización de un sistema de términos de sus componentes la relación entre ellos y con el entorno y los principios que guían su licente evolución eso es la fila trasora según ahí entonces permite tomar decisiones en aspectos que representan preocupación de varios stakeholders interesados tienen impact en la parte del sistema y resulta muy costosa de modificar si yo realizo un solo lugar en la empresa y me voy a escuchar el tema y es como o hacer llamar entre los que nosotros organizó aquí con tema idea no hay manuales como acercó tirar escribir los procesos como funciona eso entonces se complica más pues a veces se vuelve muy costosa porque esto casi es que llamar especialistas ya dados para poder que funcione 100% listo entonces y vamos a manejar temas de vista de arquitectura múltiples perspectivos o puntos de vista de la arquitectura y es por eso importante siempre el interés de los interesados es estructura estratégica alto nivel bajo nivel comportamiento y aquí vamos a ver un nivel de interesados y como alguna más interesado para poder entender ese proceso esto digamos es el proceso en el cual vamos a trabajar en el uso de casos los diagramas que ustedes han manejado pero aquí vamos a manejar los diagramas no de uso de casos y no pudiera más diferentes en el cual me pinta esta parte de la arquitectura de soluciones que hace parte de los diagramas de caso y los diálogos de componentes y el de desarrollo y digamos que bajo el tema y esto no es bajo la interés en el de maití la que es una especialidad es una organización lógica del negocio infraestructura que quiere dejar la integración y estandarización de requerimientos de un modelo operativo de una copa pues aquí comenzamos a ver los procesos operativos de una compañía del modelo operativo se basa sobre el estado deseado del proceso estandarizado y por eso en ese proceso de procesos operativos es necesario tener en cuenta los interesados el proceso y como esto y digamos que la arquitectura empresarial múltiples perspectivas preocupaciones sobre la separación de preocupaciones visión jerárquica y visión estratégica desde aquí ya cualquier además de cualquier proceso lo manejamos muy interno y no manejamos la visión jerárquica y cualquier tema como esto me lleva de intenta operativo desde que hace al jefe y al director porque a veces lo que pasa es que vamos a pintar con esto pero en el operativo el que está en el cual me permite a mí cambiar totalmente la perspectiva entonces esto lo que nos vamos a enfocar en el tema de estrategia visión y misión objetivos y metas de la criatura en el desarrollo la tecnología la información los procesos las funciones las capacidades y las políticas políticas y principios pues de sus procesos entonces aquí esto nos vamos a basar y esto es lo que nosotros vamos a pintar siempre en que se enfoca la clave la que objetiva objetivos metas en el tema de la de la capacidad de funciones proceso y tecnología aplicaciones y las estructuras de nosotros al final en cuenta lo que busco en esto en esta parte pero es que ustedes pinten una arquitectura así que no digamos que esa es la base de lo que quiero mostrar pero al final ustedes van a pintar una arquitectura y vamos a utilizar modelos y frameworks pues que están amarrados en esa arquitectura que me permite a mí los frameworks decir para que sirve un framework pero siempre parecen basados sobre la necesidad los fringos se crea para dar una solución estratégica para darle una solución a las empresas no orientadas a la programación del software sino orientadas al crecimiento entonces cuanto aquí vamos a manejar un buen framework no todo ese punto porque sigamos hay fringos llamó y pin que son fringos de gestión de servicios al revuelo de la insistencia lo que la parte de seguridad que se permiten varios premios que se permite en arquitectura vamos a manejar uno de eso entonces para para estar de comercial son una pequeña introducción y para poder dejar digamos lo que vamos a hacer en en la carpeta que va a subir esa información y les voy a subir predicamos el caso estudio del cual esto tengamos leído para que quise diga se ha entendido porque sobre eso vamos a comenzar a trabajar y la investigación que ustedes van a hacer es que se va a aprender digamos que tiene para entre 15 días y para yo les mando es algo tratado sobre el modelo camas entonces vamos a trabajar todo sobre el modelo negocio camas es la primera actividad que se va a entregar y digamos que vamos siento que hagan una investigación sobre todo este modelo en cómo funciona en qué consiste de cuáles son sus pilares para que existe sí y cuál es la idea de este modelo entonces esa es como la actividad que tenemos cuatro de 15 días si les voy a pedir un favor en el transcurso de este y la otra semana necesito que mandan al correo los grupos una personalidad rafael ese es el grupo mío está compuesto por esta persona esta persona esta persona como ya si alguien que trabaja solo solo se han entraba en equipo trabajando lo máximo son cuatro personas y me envía eso para yo sé para los grupos y tenerlos dentro de los que vamos a trabajar listo entonces no como como ver explicado pues estoy un poco en el frío un capacitado estoy logrando poder terminar y darles con una introducción de la clase ahora pues eso lo que vamos a trabajar no se preocupen vamos a ir trabajando fuertemente esa semana y la otra yo les voy a mandar todo a la carpeta o lo que crea o el mío o lo que crean en carlos pero necesito sin llamar los dos grupos y ahí va a ser información para que ustedes estén para que ustedes estén dentro del proceso el tema es que el grupo tengo muchos grupos demasiado grupo de todas las cortes dentro de todo el proceso me encanta si algo bueno pues ahí miramos si algo falta vale pues podemos hablar y negociamos lo que pasa en grupo en vas a tengo los grupos de mi especialización que son bastantes en el caso sí hay pues voy a conocer y el compañero pueden conocer ahí pueden generar el grupo e igual cualquier cosa me escriben por el cual puede hangout yo contesto más rápido dejando porque mantengo pendiente en el computador por por temas y correo es algo si les pido porque no responde el mismo día pero si logra responde dentro del tiempo siempre el enlace yo lo busco mandar a las seis de la tarde a veces cinco y media de seis de la tarde para que no se preocupen si falla el enlace como hoy vuelvo le mando otro para buscar alternativas listo pues muchachos como les dije si algo pues estamos hablando con él por el hangout por el correo cualquier cualquier duda cualquier tema que apenas estamos comenzando y vuelvo les pido disculpas el tema de disencapacidad son por cinco días entonces hoy solamente quería lograr presentarme decirles una pequeña introducción cómo vamos a trabajar y finales actividades para que entre 15 días que lleguemos o hacemos bastante entonces ya si ustedes quedan a un grupo por whatsapp en el problema para que tengamos listo de restos muchachos una feliz noche si dentro de 15 días entonces no se preocupen yo les voy a mandar todo al correo como mandado les voy a mandar todas ustedes en esta semana se conecten a la carpeta que yo comparto igual o al igual que puedo crear el otro en el festivo que no se preocupe lo vemos dentro de 15 días para que así vamos estas dos semanas trabajemos en el tema de que le hagan el caso de estudio lo intentamos y le damos el tema de de modelo camas ya pues ahí sí les crea no sé o sea en el correo si algo pues puede mandar un correo a todos y yo tengo grupo están los contactos creo que el correo para que tengan en cuenta eso entonces pues si no es más les quiero desear una feliz noche cuídense mucho se los doy de consejo propio cuídense bastante protéganse en el entorno que están en su trabajo en el contacto y ahí se verá para no alargar más es que hacen sobre el correo que yo les envíe las clases están todos los correos si quieren colocar un listado de los de los celulares y quieren el grupo porque el problema listo entonces pues nada más por hoy les deseo una feliz noche y nos vemos entre 15 días ya gracias profesor hasta luego hasta luego pues si quieren escriban los números para crear el grupo de una vez le voy a dejar el chat abierto por unos 15 minutos para que ustedes tengan el ahí pueden organizar el grupo y les conecte muchas gracias muchas gracias aquí Gracias. 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 Muchachos, más fácil, ahí les envía el link para que le den clic a ese link y ahí ya quedan metidos en el grupo. Listo, crack, gracias. Dale, simplemente le dan clic y, bueno, en el celular y allí ya los agrega automático. Gracias.